Música ¿En qué te mereces una medalla? ¿Vos sabés que me saqué una medalla en música? ¿Música? Ah, ah, ah Le doy una bronca a todo el mundo, educación musical Le mando un saludo al profesor Mayulat que debe haber fallecido ¿Mayulat también? Mayulat, se llama Mayulat Saludos a Mayulat No, tenemos un compañero Mayulat ¿Sí? Escuchame una cosa, ¿qué instrumento tocabas? No, no, era, te acuerdas que era ¿De la partitura? No, era clase de música, de orientación musical Laura Yestarán y demás Me gustaba mucho Bueno, coluna muy especial la tuya Sí, ¿qué tal señora? ¿Cómo está? Usted sabe que sucedió algo bastante extraño Se muere gente todos los días, ¿correcto? Lamentablemente sí Pero la muerte de Olivia Newton-John Genera una consternación a nivel mundial muy importante Más que nada para los viejos como uno Porque, si bien, no sé, vos sos más chiquilín Pero, además son todos chicos Acá no se puede insultar a nadie Pero Gris fue un musical que justo venía Travolta Venía de hacer Fiebre de Sábado en la noche, ¿no? Que funcionó fantásticamente bien Y lo catapultó, pim, pum, para arriba a John Travolta Y ahora tiene la posibilidad de hacer Gris Gris es una suerte musical de adolescente, ¿no? Donde Travolta, con 23 años, enganchado a lo más bien Y la candidata, y la única candidata que tenían para ellos No había plan B, era Olivia Newton-John Olivia Newton-John con mucho tiempo Elegida por Travolta también Sugerida por Travolta al director Y el director Pero, ¿qué pasaba? La propia Olivia Newton-John, con 29 años, dice Papi, yo no puedo hacer de... No voy a ser de adolescente, tengo 29 Te quieren todos, dice Te quiere el coreógrafo Te quiere John Travolta Te quiere el director Y ¿sabes lo que dice? Único en la historia de Hollywood, señora Dice, ¿vamos a hacer una cosa? Yo digo que no, dice Pero quiero hacer una escena con John Que la rueden Y yo verla Y veo si... Escuchá esto Que la graben Escuchá, escuchá el disparate, ¿no? Que la graben Que la editen La veo Y ahí decido O sea, en VHS En VHS, exactamente Mira, agarraron Rodaron una escena La editaron La vio Olivia Newton-John Dijo, ¿vos sabés qué? Me la juego Me la juego Y Travolta le dijo Mirá Yo te voy a coachear Yo en la parte... Vos sos un... Era una cantante de country Tiene una voz espectacular Yo canto en el Niova Pero bailo muy bien Vengo a hacer Fiebre de Sábana Cuidado Yo te voy a coachear Yo te voy a indicar Y era... Vos sabés que estaba... Fue increíble La relación que se generó Entre estos dos Un vínculo Hasta que falleció Hasta que falleció De estrecha amistad Además 40 años de gris Por ejemplo Se juntaron Hicieron bailecitos Los dos Y ya... Ya estaba enferma ahí A muchos de los eventos No pudo ir Pero... Terrible Un cáncer Un cáncer de mama 30 años Peleando con ese cáncer Que al final Se la llevó 70 años 73 años Olivia Newton Pero repito Generó una consternación Muy particular Pese a que Decime si me equivoco Fede Lo único Lo que conocimos De Olivia En materia de cine A no ser que Me esté equivocando Es esto Y alguna cosa más ¿No? Alguna cosa más Lo que pasa Que las canciones De esta película Todo el mundo se acuerda De You're the Wonder I Love ¿No? Zanadu también Dice Dardo Que justamente Es correcto Pero ¿Qué hizo Trascender esta película? Primero fue Récord de taquilla Hace años Totalmente Fue la Récord de taquilla Pero además después Fue tantas veces Reprogramada Llevada a Broadway Hecho Hecho En musical Que siguió facturando Millones esta película Pero los temas Además Hasta el día de hoy Siguen siendo Y ahora que estamos Justamente Que estamos en el mes De la nostalgia Son cortes Que se vuelven a repetir Pero Más que nada Muchas veces Pasa que La empatía Que existe Entre los actores Perduran Nosotros Nosotros Tomamos un sangre Que nos odiamos Pero acá Al aire Nos llamamos bárbaros Exactamente Pero estas dos Personas Siguieron muy juntas Y muy vinculadas Pero como amigos Nunca pasaban más Nunca pasó nada Ellos tuvieron Sus distintas historias Exactamente Se casaron Se separaron En fin Cuanta obra benéfica Para juntar Guita Lo han hecho Y bueno Apoyándose en Gris O sea que bueno Nos dejó Olivia Newton-John A los 73 años Un cáncer Ahí les tenemos Ahí les tenemos Es un Creo son los 40 años De Gris La vuelta haciendo En los 40 años Él se vistió También Hay una foto Muy linda Que él se vistió Como la típica Inventaria de cuero negra Que usaba la película Y ella con ese vestido amarillo Tan amplio En esa falta amarilla Perdóname Mirá Escuchalo cantar Mirá Olivia cantando Qué va 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 Porque Hace algunos años atrás Bueno Ella se volvió a casar Sí Segundo El marido No había visto nunca La película Sí Estaban casados Estaban casados No había visto nunca La película Travolta se enteró Los invitó a cenar En la casa Después Era el amigo Y le dio la sorpresa De que ella pueda ver La película Con su marido Está bueno También llegó a ver A la hija La llegó a ver Gris Y me hizo mucha gracia Y me hizo mucha gracia La hija bastante pelota Una chica grande Y en un momento Que se besa Travolta y Olivia Le tapa los ojos Bueno En fin Nos dejó Olivia Una mujer de luz Realmente Muy luminosa Querida por todo el mundo Querida por todo el mundo Y por eso quería traerle Traerle soy Eso, ¿no? La consternación Que generó a nivel mundial La muerte de esta mujer Y la película también Esta película O sea Estamos con una referencia Fue un quiebre en su carrera También Te puedo decir una cosa Porque va a mostrar Es a otras cosas También De su carrera artística La película Bueno Media Almondria O sea Vos la pondrías Para Vos la La pondrías en Basofia No No Es un musical Es un musical Pero tampoco Comparado con Fiebre de Saber de la Noche Es otra cosa Chicos Lo que tengo Si para el sábado A las 11 A las 11 de la noche Porque a las 11 de la mañana Está Fe Fe Así que ¿Qué es lo que tengo Para este sábado Para usted Señora Logan Una película Año 2017 Y de qué va ¿De qué va? Han pasado los años Y los mutantes Que yo le tengo Terror a los mutantes Están en declive ¿No? Logan Débil y cansado Vive alejado de todos Hasta que acepta Una última misión No me digas La última misión De Charles Xavier Ahí lo tenés De Charles Xavier ¿No? La de proteger A una joven especial De nombre Laura Kini Pero conocida como ¿Sabés cómo? ¿Cómo? X-23 Ay que apodo le pusieron ¿Eh? La última esperanza De la raza mutante Con Hugh Jackman Y el pelado de Patrick Stewart Hoy es el cumpleaños también De Gustavo Cerati Otro que se extraña muchísimo Exactamente Bien ¿Qué te parece Si cerramos este segmento ¿Con qué? Es de los mejores De la televisión uruguaya Te lo quiero decir Esto va a estar en los anales Es de los mejores De la televisión uruguaya Pero si lo cerramos hoy Escuchando a Olivia Newton Sí, dale Gracias por tanto No, gracias a vos Pausa y ya venimos I got chills They're multiplying And I'm losing control Cause of power You're supplying It's electrifying You better shape up Cause I need a man And my heart is set on you In my heart You better shape up You better understand To my heart I must be true Nothing left Nothing left for me to do You're the one in the world You are the one in the world Ooh, ooh, ooh Honey The one in the world The one in the world